Sin viento No, de lado no, cariño Viento de cara Batido de coco Rubén no contribuye a mi locura No me entero de nada Sábado Seis Seis, mismamente Seis, siete, ocho Seis o siete de mayo No veo nada ¿Por qué no? Ya, pero es que no sé si viene alguien Pues sí que estaba de camión en medio Si viene uno ahí a trescientos por autobahn Bueno, vamos aquí Los rasos y nosotros Al centro de Hannover Rubén me va a saltar El de ese de los Me va a saltar el de este de propiedad Bueno, ¿os acordáis que otro día os decimos que nos cortaron la luz, no? Nos cortaron la luz durante seis horas Por una equivocación Que resulta que es que no sé si os lo conté al final Pero es que resulta que se la querían cortar a otro de un bloque de al lado Y nos la cortaron a nosotros Como esta papá de loco mía Y el caso es que Me llamaron al día siguiente Para pedirme disculpas Los de la luz Y me dijeron No los de la luz, sino los de la compañía eléctrica Voy a hablar con propiedad Nos está riendo hasta Liz Y me dijeron muchísimas disculpas Porque estos somos humanos Y los errores se cometen No sé qué Y para pedirle disculpas Esté atenta a su correo Que le hemos mandado una cosa Y digo, ay, que me habrán mandado por correo Todas que esta mañana he ido Rubén a mirar el correo Y lo que me han mandado ha sido un cheque Para el centro comercial que solemos ir siempre Bueno, ellos no lo saben Pero bueno, generalmente Para los que sois toda Alemania Claro, son De hecho, se pueden canjear en casi cualquier ciudad de Alemania Este cheque Y me han mandado un cheque, no Una tarjeta de regalo de 25 euros, ¿vale? Y... y nada Como hoy hace un día Entre comillas bueno Porque no está lloviendo Hace unos 15 grados más o menos, ¿no? 14 ¿Cuántos días? ¿Cuándo has mirado eso? El coche marca 16,5 Bueno, pero el coche qué Pero son sin viento al sol ¿Qué son? Sin viento al sol ¿Qué son? A la radiación ¿Pero qué son, criaturas? Y hace un día que yo ¿Dónde está eso? Bueno, pero la radiación pasa a las nubes, ¿no? Depende Depende de la espesura de las nubes Ah, depende de si tienen plomo o no las nubes Depende de la espesura de las nubes De hecho, anoche estuve viendo un artículo Acerca del tema de la radiación Cuántos metros necesitas Por ejemplo, de nieve De tierra Y de cosas de esas Para protegerte de la radiación Y de nieve eran 20 metros 20 metros 20 metros de nieve Para que no te pase la... Un edificio de nieve Para que no te pase la radiación, ojo Y bueno, estamos aquí Sorprendidos por dos cosas En nuestro canal de Youtube Bueno, por tres La primera Estamos a punto de entrar a los 100.000 suscriptores Rubén, alégrate, coño Alégrate, Rubén Todo esto... Mira la alegría de Rubén Alégrate, alégrate Alégrate, alégrate Y la segunda es que cada dos por tres me encuentro comentarios de mi marido comparándolo con Gareth Bale, ¿vale? Eh... ¿Es Rubén el doble de Gareth Bale? Hagan su apuesta aquí abajo en los comentarios, por favor ¿Tú qué dices? Yo soy el doble, pero por lo menos no me lesiono Perdona, eh Perdona que el año pasado jugando al fútbol te partiste la clavícula Ya, bueno, pero... Bueno, el caso es que yo pienso que sí que le da una ira a Gareth Bale Pero es que la verdad es que Gareth Bale tiene la mandíbula así de ancha Y Rubén Angélico tiene la mandíbula bastante normal Conclusión Mi Rubén es más guapo Bueno, mirad la foto que me acaba de mandar mi madre por el WhatsApp Me ha mandado una foto Este es mi padre, ¿vale? Me ha mandado una foto de mi padre Y la barbacoa, ¿vale? Lo importante es el sujeto de la derecha, que es la barbacoa Que como podéis comprobar está llena de carne y de chorizo Para que a mí me dé una envidia ahí sana Y mi padre se le vea y el hombre, pues... Pensativo Con su barriguica cervecera Y su solecico andaluz Y su olivo, por supuesto Y el futbolín de atrás Si es que esto... Bueno, ahora no nos ponemos con los turcos ahí con la barbacoa Es verdad, nuestros vecinos turcos están haciendo una barbacoa Se han hecho ahí una reunión Tres barbacoas tienen, ¿no? Y veinte personas Hay un pestazo en nuestra casa Carne asada Y no hemos tenido que ir La bichita No hemos tenido que ir por eso Porque no soportábamos ya el hambre Hemos dicho... Mejor nos vamos Nos vamos a pedir un batido de unicornio, ¿verdad? Hacerle la competencia a la Starbucks Tiene que merecer la pena Porque vale 5 euros con 45, ¿eh, mía? Espero que merezca la pena Bueno, nos acaba de dar el batido de unicornio A ver, mía, el batido de unicornio Batido de unicornio La verdad es que este es mucho más sano que el de Starbucks Porque... Es del sitio ese que es de zumos naturales Entonces... Batido de coco Con un poco de cereza Y con cuatro tonterías por encima, ¿no? La verdad es que está muy bueno Y sabe a leche de coco, ya está Sabe a algo natural No como el de la Starbucks que tiene nada más que bazofia Bueno, le estoy comprando... Bueno, comprando, ¿no? Probando a Liz, eh... Las zapatas... Las zapatas... Las zapatas... Las sandalias para este verano, ¿qué quieres? ¿De lado bravo? ¿Así? No, de lado no, cariño ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué no? Toma Liz, cariño Toma ¿Qué? ¿Eh? Sí Yo he encontrado estas, vamos a dejarla Las zapatas de la marca Kikers Estamos en el TK Maxx 200 Y he encontrado estas que me gustan porque tienen la parte de delante protegida, ¿no? Pues si se cae o lo que sea, pues tienen las de ellas protegidas Pero se las he probado y no me convencen Y estas me gustan más Porque ya sabéis que en España hace mucho calor en verano Además le quedan medio número más grandes O sea que yo creo que nos vamos a llevar la amarilla, ¿no? Mira papi, cuando le das así, papi, se saca el cuello Vaya, es un pachicefarozauro Ya está, pues nos llevamos la amarilla, eh, está Nada más son de piel Que es importante, ¿no? El suelo interior de piel, exterior de piel y lo de abajo sintético, lo pone aquí Pues ya está Ya tenemos a la de esta verano Vamos a empezar a creernos lo de que mi marido se parece a Bais He entrado a la goma del pelo He entrado a la droguería a comprar Porque mañana nos vamos de viaje a una ciudad aquí cerca Que ya lo veréis en el vlog de mañana Pues he entrado a comprar la comida de Liz de mañana, ¿vale? Y dice Rubén que se ha quedado él, mientras, fuera Y dice que se ha quedado una mujer mirándolo así, descaradamente Y que iba con su marido Y que le ha dicho el marido así Y que el marido se volviera Para mirar a Rubén Yo creo que esto ya debe de ser por otra cosa Porque yo sinceramente no le veo tanto parecido Es que yo no le veo tanto parecido Es que yo creo que la gente ya se le está yendo la cabeza Y ya está Y ya está Y ya está Se quema Se queme Se queme ¿que? 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 ¿ya se te ha quitado? ¿que querías? Mami ¿que? ¿que? Mami papi Mami papi mami papi brrrrrrrrr Papi 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 ¿no? porque si se huela lo pierdes Viento de cara Viento de cara Va a ser de las últimas veces que vamos a ver la torre de la Volkswagen, Rubén. Digo, Bale. ¿Dónde hemos aparcado? Él me cambió la ropa. Liv me está haciendo ruido. No. Liv, no. Liv, deja el cable, hija. Deja el cable. Petardilla. Toma, ponte la diadema, a ver qué guapa está. A ver qué guapa está. Póntela. Que nos las regaló, eh. ¿No la quieres? ¿No? ¿Por qué no? No la pises. Ay, pobre. Ay, ay, ay. Sí, no escuchas. Como un arco iris. ¿Has gustan? Bueno, pues ya hemos llegado a la casa. Me he quitado el moño porque... Puf, yo no sé si cortarme el pelo. No me va a dar pena, la verdad. Pero bueno, me he quitado el moño porque... Cuando llevo el moño un par de horas o tres, me duele luego aquí la cabeza. No sé si os pasa a vosotras también. Pero a mí me pasa muy a menudo. Y... Y nada, hemos llegado ya... Y... Rubén se ha ido a comprar... ¿Qué pasa? Liv, deja el cable, por favor. Ay, Liv está... Está Liv hecha un bicho ya. Pues, Liv, ¿qué pasa? Ven, cariño, ven. Mira, ven, que te va a dar mamá una cosa. Ven. ¿Quieres teta? ¿Quieres teta? ¿Te da la mamá teta? Ven, ven. No lo sé. Bueno, pues eso que... Que son ya las seis y pico que Rubén es el supermercado. Mira, mira, mía, pobrecilla. Que no llegue a España, le dice a la abuela. Pero Rubén ha comprado unas cuantas cosillas para... Para la cena esta noche. Y cosillas que faltan como mañana es domingo. Pues para no quedarnos con la nevera, con las cosillas que nos faltan y tal. Y estoy sorprendida de la cantidad de comentarios que tiene el vídeo del viernes. En los motivos por los cuales nos vamos a... O sea, volvemos a España. Y estoy muy sorprendida básicamente porque... Me sorprende que la gente... Muchas personas digan... Y bueno, pues deberías de quedarte en Alemania. Deberías de no sé qué. Deberías de no sé cuánto. Y me hace mucha gracia porque digo... Realmente somos nosotros los que sabemos lo que deberíamos o no deberíamos hacer según lo que le convenga a nuestra familia. La experiencia que hemos vivido nosotros aquí, pues por supuesto ha sido súper buena. En el sentido de que, sobre todo Rubén se va con un idioma. Habla alemán, ¿no? Y eso es súper positivo para él. Es que se me estaba cayendo la vela. Me he tenido que quitar la gota ahí. Estoy ahora... No estoy res fría, pero siempre estoy ahora en primavera. Me sale la gotilla, está transparente de líquido de la nariz. Y es súper molesto. Pues eso, como iba diciendo. Que nosotros sabremos realmente lo que necesitan o las prioridades que tenemos. Mucha gente me ha habéis dicho... Es que aquí en Alemania está el trabajo mucho mejor y yo no cambio un buen sueldo por estar en Alemania que está todo fatal. Pues bueno, cada uno tiene las prioridades que tienen. Puede ser que haya gente que sus prioridades sean tener un gran sueldo. Y para nosotros, pues nuestras prioridades son que nuestras hijas puedan disfrutar de la familia. Porque como dije hace ya unos cuantos vídeos, no sabemos lo que nos depara la vida en el destino. Ni cuánto tiempo podemos estar todos juntos, ¿no? Y queremos aprovecharlo lo máximo posible. Porque por desgracia ya hemos tenido y tenemos varios casos en las familias de enfermedades. Y no queremos separarnos de la familia, básicamente. Otra de las cosas es el tema de la educación. Me sorprende mucho que sí que efectivamente en Alemania la educación está bastante mejor que en España. Pero ya sabéis que nosotros pensamos que la educación de un niño no es solamente la escuela o un maestro. La educación de un niño es la escuela, la familia, los padres, lo que viva en su casa, su entorno. Todo eso es la educación de un niño. Y nosotros nos hemos criado y educado en Granada. Y no nos consideramos para nada personas ni maleducadas, ni incultas, ni... ¿Sabéis? Entonces, por eso me sorprende porque es lo que decimos Rubén y yo. Nosotros no hemos criado allí, estamos bien. No estamos mal. ¿Por qué no van a estar también igual de bien nuestras hijas? Es que no sé. Pero bueno, en definitiva, lo que quería deciros es que cada uno sabe las prioridades que tiene. Y que respetéis nuestras prioridades. Y que nosotros antes pongamos unas cosas al trabajo. ¿Que podría haber Rubén seguido aquí luchando, entre comillas, 3 o 4 años más por conseguir un puesto en el que ganase 4 o 5 mil euros? Pues sí. Pero hemos decidido esto. Y hemos decidido que no estamos bien aquí, realmente. Bueno, tenemos aquí a Rubén haciéndose su cena. Mirad que pisa más completa. Ya estamos. Con su tomatico, con sus pimientos, su bacon, su huevo. Lleva de todo tu pizza, Rubén. Queso, sobre todo lleva queso. Mira, mira cuánto queso le ha echado. Mira, el queso se va a manchar líquido. Eso es tu queso, ¿no? Tu queso verde. Eso es oro líquido. ¿No? ¿No le llaman oro líquido al aceite de oliva, niño? ¿Por qué? ¿Por qué ha dorado? No, porque tiene valor incalculable y magnífico y maravilloso. ¿Incalculable? Sí, se le llama oro líquido, sí. Y bueno, vamos a ver aquí. Mía. Mía, ¿qué hace mi niña? ¿Estás pintando letras? ¿Estás escribiendo letras? A ver, ¿puedo verás tu letras? Para ti. ¡Guau! Mía. Y todo esto, ¿qué pone aquí? ¿Me lo puedes decir? Sí. Bueno, por aquí encima pone... Hoy... Vamos a hacer... Hoy por la noche dormimos y cuando sea de día hacemos un pati muy chulo de las llenas. Vaya. Por eso las llenas son muy malas y por eso tienes que escribirle algo para que se pongan contentas y tienen volcanes adentro y por eso todas las llenas vienen para allá y quieren tomarse su cena. Ah, vale. Su cena es el hueso. Los huesos son su cena, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál va a ser tu cena esta noche? Bonito. Cariño, ¿vas a tirar el zumo de tu hermana? No, tú tienes... Que no, Liz, que no, cariño. Te voy a dar ahora tu bebida a ti, cariño. ¿Tienes sed? Venga, vamos a hacerte la cena. Le voy a hacer la cena a Liz. Venga. Bueno, ya se ha acostado... O se ha llevado Rubén a dormir a Liz. Y mía... Estamos mía y yo en el salón terminando de leer una película. Y le voy a llevar el pet de sui. Y me voy a despedir aquí de vosotras porque ya es casi de noche. Son las 9 de la noche. Y es... Está... Hace ya un ratito que se escondió el sol. Pero todavía no ha anochecido. Falta 15 minutos o 20, calculo yo. Así que nos vamos a despedir aquí. Hasta mañana. Os mando un besito muy fuerte. Y nos vemos mañana en el próximo vídeo. ¡Mua! Y nos vemos mañana. Gracias por ver el video.